Los latinos quieren estar bien informados, pero también entender mejor los hechos y escuchar diferentes versiones de lo que sucede. Al caer la noche, el espacio para las entrevistas, los personajes y el análisis. El punto clave de la noticia, sus protagonistas y las revelaciones de nuestras investigaciones en el programa La Noche. La Noche, martes a viernes a las 19 horas en la costa este de los Estados Unidos. Somos Opinión. Somos NTN24. Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa, cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La Noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Uno de los asesinos y secuestradores más peligrosos y buscados del continente americano. Hay un coronel herido, unos soldados muertos, policías muertos y unos fusiles recuperados y unos prisioneros de guerra. Temible creador y máximo ejecutor de cientos de plagios masivos en las carreteras de Colombia. Empezó el repén a las 2 de la tarde y duramos hasta las 8 de la noche en el repén y se habló con la población y se le explicó la política nuestra y todos los procedimientos que tienen que ver con la actividad del movimiento guerrillero. Cerebro del cruento ataque terrorista a la estación de policía de Mitú en el departamento de Baupés, que dejó 51 uniformados asesinados y 61 secuestrados. Estuvimos allí como víctimas, estuvimos como rehenes, violando todos los principios, especialmente la normatividad internacional en lo que respecta a derechos humanos. Hoy en el programa La Noche de NTN24, presentamos un especial periodístico con la voz de las víctimas de Henry Castellanos, alias Romaña, quien pese a tener decenas de condenas por delitos relacionados con homicidio, secuestro, terrorismo y narcotráfico, fue autorizado por el presidente Juan Manuel Santos para viajar a La Habana, Cuba y hacer parte del equipo negociador que representa a la organización criminal de las FARC en los diálogos de paz. Comienza La Noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. La Noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos. La noticia, la indignación que generó la aparición en La Habana, Cuba, de uno de los criminales más peligrosos y buscados por las Fuerzas Armadas de Colombia. El punto clave de la noticia, sin que el presidente Juan Manuel Santos informara a la opinión pública que había autorizado su salida legal del país, este viernes apareció en la isla caribeña el temible cabecilla del grupo terrorista de las FARC, Henry Castellanos, alias Romaña. En su prontuario judicial reposan por lo menos 79 condenas a prisión por delitos relacionados con homicidio, secuestro, hurto, terrorismo y narcotráfico. Pese a su amplio y peligroso historial criminal, a alias Romaña le fueron levantadas todas, absolutamente todas las órdenes de captura para que pudiera viajar libremente a La Habana, Cuba, donde entró a ser parte del equipo que en representación de las FARC negocia un modelo de paz con el actual gobierno colombiano. Este es nuestro comando guerrillero para la normalización, que explorará caminos con altos oficiales del ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional, en busca de un acuerdo que nos permita concretar el armisticio demandado por las víctimas del conflicto. El gobierno espera que esa presencia de los integrantes del Estado Mayor y de otros comandantes de bloque, entre ellos Romaña, signifique que pueda acelerarse la toma de decisiones por parte de las FARC, acelerar el ritmo de la mesa y llegar definitivamente a un acuerdo final con las FARC. Y lo que está demostrando esta llegada de estos nuevos integrantes de las FARC a La Habana es la unidad de las FARC en torno al proceso de paz y a la decisión política de definir un cese bilateral al fuego definitivo y la dejación de las armas por parte de la guerrilla de las FARC. Mientras los colombianos en todo el territorio nacional tienen que seguir soportando la extorsión, el reclutamiento de los niños, las minas antipersonales, las bombas, ahora los jefes terroristas desde La Habana toman ron, fuman a vanos y ordenan asesinatos sobre el pueblo colombiano. Yo debo reconocer que para nosotros, como víctimas de las FARC, ver a Romaña en La Habana es muy duro, es un choque muy fuerte, pero de eso se trata la paz, de negociar precisamente con los mayores verdugos de la patria y reconocemos que ese es un paso importante de que las FARC estén unidas frente a este proceso de negociación. El punto clave de la noticia, para entender el significado y la dimensión que tiene esta noticia, el programa La Noche de NTN24 presenta hoy un especial periodístico con la voz de las víctimas que ha dejado hasta ahora el accionar criminal de Henry Castellanos, alias Romaña. Una de las víctimas que dejó el accionar criminal del nuevo negociador de las FARC es el intendente de la policía Luis Hernando Peña Bonilla, alias Romaña, fue uno de los cerebros que planeó y ejecutó la denominada Toma de Mitú, la cual representó un importante triunfo estratégico para las FARC porque fue la primera vez que el grupo criminal logró el control de una capital de departamento en Colombia. La acción terrorista contra el cuartel policial dejó decenas de uniformados muertos y 61 secuestrados. Uno de ellos fue el sargento Luis Hernando Peña Bonilla, de quien sus familiares desconocen su paradero hace 15 años, 11 meses y 24 días. Primero de noviembre de 1998, 4 y 58 de la mañana. Los sorprendieron antes del amanecer. Eran 1.500 terroristas armados hasta los dientes contra solo 120 policías, quienes despertaron sumergidos en la peor pesadilla de sus vidas. ¡Vamos, muchachos! Se trata de la toma terrorista a Mitú, ciudad capital del departamento de Baupés, un hecho que marcó a todo un país que, horrorizado, veía estas imágenes. En el piso yacían 43 miembros de las fuerzas oficiales cruelmente asesinados, mientras que 61 militares con sus manos en alto no sabían que ahí comenzaría su largo y doloroso cautiverio. Desde ese día cambió la vida no solo para este grupo de uniformados, que se sumaron a la larga lista de los secuestrados por las FARC. También sus familiares sufrieron en carne propia este flagelo. Una de ellas es la del entonces intendente Luis Hernando Peña Bonilla. De este masivo plagio, parte de los uniformados fueron liberados por las FARC en 2001. Otros, como el general Luis Arlindo Mendieta, fueron rescatados tras 12 años de secuestro. Y el subintendente John Frank Pinchao logró fugarse de sus captores en 2007. Sin embargo, cerca de 16 años después, Peña Bonilla no ha regresado. De él solo se conoce el relato que habría sido fusilado por las FARC. La triste versión fue entregada por el subintendente Armando Castellanos Gaona, uno de los rescatados el 2 de julio del año 2008 en la operación Jaque. El operativo del ejército colombiano que liberó a la excandidata presidencial Ingrid Betancur, junto a tres estadounidenses y 11 miembros de la fuerza pública. Y había un compañero de nosotros, el intendente Hernando Peña Bonilla, tenía problemas psicológicos. Y pues, le pareció fácil a Martín Sombra y al mono, ahorita, la orden de fusilarlo. Este intendente hoy, hace más de cinco años, lo fusiló a la guerrilla. Vilmente lo sacaron del campo de concentración, le colocaron una cadena en su cuello, una en sus manos y otra en su cintura, porque ellos creían que era demasiado peligroso este policía para ellos tenerlo ahí. Alias Martín Sombra, conocido por ser el carcelero del grupo terrorista de las FARC, capturado y condenado por el secuestro de los policías en el ataque a Mitú, esto fue lo que dijo en el año 2009 sobre el caso de Peña Bonilla. El cabo Peña, por hacer enloqueció y me agarró, me fue a agredir al coronel Mentieta. Entonces, no podíamos dejarlo, que es cuando yo le comunico a don Jorge, para que don Jorge lo manda a llevar para un tratamiento de psiquiatra. Hasta ahí yo sé el señor Peña. Ya han pasado 15 años y más de siete meses desde el secuestro de Luis Hernando. Su madre, doña Leonor, le exige a la agrupación terrorista de las FARC respuestas sobre el paradero de su hijo. Yo espero y le pido a Dios y a María Santísima que alguien tenga la voluntad de decir dónde está mi hijo, dónde lo dejaron, para que me lo devuelvan vivo o muerto. Pero lo necesito, me hace mucha falta. Su hermana Elsa, entre lágrimas, también ha sido reiterativa en exigirle la verdad sobre su hermano a la organización criminal. En todo este tiempo como víctima y después de todo lo que ha pasado en ese momento de la vida, pedimos simplemente la verdad, esa que nos han negado durante ya casi 15 años. No sabemos si murió o no, en qué condiciones, dónde está su cuerpo. Como les decía, pusieron una cadena también a su familia. ¿Enloqueció o lo enloquecieron? Del secuestro de Peña Bonilla solo se conocen los relatos de sus compañeros de cautiverio, en el que aseguraron que el oficial tenía desórdenes mentales. Las FARC nunca quisieron entregar pruebas de supervivencia sobre el intendente. De la selva a su familia solo llegó este cuaderno, en el que Peña Bonilla plasmó un sinnúmero de frases y dibujos que a simple vista no tienen sentido, pero que 16 años después, para sus parientes es el único medio por el que descifran cómo vivió el drama del secuestro. Alias Romaña, el responsable del secuestro del sargento Luis Hernando Peña Bonilla, hará parte en La Habana, Cuba, de un grupo de cabecillas de las FARC, que en las últimas semanas ha viajado a la isla de los hermanos Castro, para integrar una comisión que cara a cara con altos oficiales de las Fuerzas Armadas de Colombia discutirá un cese al fuego y una eventual dejación de las armas del grupo criminal en caso de que FARC y gobierno logren llegar a un acuerdo final. El modelo de paz que negocia Juan Manuel Santos con el grupo terrorista de las FARC en La Habana, Cuba, sigue generando sorpresas a pocos días de que se cumplan dos años de haberse iniciado este proceso. Hasta ahora no se sabe cuánto van a durar las negociaciones, ni mucho menos cuántos son los delegados de la organización terrorista en la mesa de diálogo. Esa organización que está creciendo, que acaba de fundar un medio de comunicación, un canal de televisión en Cuba, etcétera, etcétera, está utilizando este proceso de negociación, ¿sabe para qué? Para hacer lo que no pudo hacer nunca con Uribe, su décimo congreso, la llamada décima conferencia. Por eso está viajando tanta gente a Cuba. Pero mientras en Colombia las hostilidades contra la población civil por parte del grupo criminal de las FARC no cesan, a La Habana siguen llegando reconocidos cabecillas del grupo terrorista, que viajan con permiso del gobierno de Juan Manuel Santos. Así lo denunció el pasado martes el expresidente Álvaro Uribe. Entonces, mientras incrementan la violencia, asesinan soldados y policías, secuestran y extorsionan, el gobierno lo que hace es sacarlos a Cuba. Estas declaraciones generaron una lluvia de críticas tanto para el presidente Juan Manuel Santos por permitir nuevamente viajes de cabecillas terroristas, como también para el expresidente Uribe, por publicar esta información que se considera de inteligencia militar. Los cabecillas de las FARC ya estarían en La Habana para incorporarse a la mesa de diálogo, que se retoma este viernes, pudieron viajar, luego de que el gobierno suspendiera operaciones en varias regiones del país, como Meta y Cauca, desde hace dos semanas. Por instrucciones directas del presidente de la República, como ha ocurrido en otros momentos y en diferentes etapas del tiempo, las Fuerzas Armadas han facilitado que todas las decisiones que tienen que ver con el proceso de paz, incluyendo la presencia de miembros de la organización terrorista FARC, en otro lugar se puedan ejecutar. Uno de los anuncios que mayor controversia causó en las últimas horas es la presencia de Henry Castellanos Garzón, alias Romaña, uno de los terroristas más sanguinarios de las FARC, autor de numerosos secuestros masivos en carreteras que fueron conocidos como las pescas milagrosas. Además tiene procesos en la Fiscalía Colombiana por terrorismo, narcotráfico y homicidio. Que explorará caminos con altos oficiales del ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional, en busca de un acuerdo que nos permita concretar el armisticio demandado por las víctimas del conflicto y el clamor de una nación. Juan Gallo Cubillos, alias Carlos Antonio Lozada, integrante del secretariado de las FARC y segundo jefe del bloque oriental, es otro de los terroristas que se trasladó a La Habana. Pese a que lleva cerca de 30 años en las filas de las FARC, las autoridades solo comenzaron a identificarlo cuando apareció como uno de los negociadores en la mesa de diálogos en San Vicente del Caguán. A Lozada se le atribuye haber planeado el atentado al Palacio de Nariño el 7 de agosto del 2002, cuando un rocket alcanzó la casa presidencial y otro mató a 10 personas. Por él, las autoridades colombianas ofrecían una recompensa de 3 mil millones de pesos. El mes pasado se conocieron 10 correos electrónicos hallados en computadores de las FARC, incautados este año por el ejército colombiano, en los que quedó al descubierto, como alias Carlos Antonio Lozada, ordenaba a sus subalternos aumentar las expropiaciones y las extorsiones en el centro y oriente de Colombia. Las perspectivas de ingresos económicos que permitan superar la crisis la vemos por el lado del cobro de impuestos a las petroleras, la agroindustria, incluida La Palma, contratistas de obras y empresas industriales y comerciales. Fuentes oficiales también confirmaron la llegada a La Habana de Edgar López Gómez, alias Pacho Chino, jefe del bloque occidental, quien tiene entre su prontuario crímenes como homicidio, secuestro, rebelión, entre otros. Por Pacho Chino, las autoridades ofrecen una recompensa de 2 mil 500 millones de pesos. Otro de los jefes guerrilleros que fue trasladado a la isla es Félix Antonio Muñoz, alias Pastor Alape, integrante del secretariado y jefe del bloque Magdalena Medio de las FARC.